¿Qué pasa manes? Yo soy ElOpi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al vlog pospartido. Zaragoza 3, Real Sporting de Gijón 0, todo mal. Antes de nada, como siempre, agradecido con los que veis estos vídeos, también evidentemente sean bienvenidos todos los nuevos. Os invito a que os suscribáis para acompañarme en esta tortura llamada Liga Hypermotion 23-24. Obviamente os invito a que en la caja de comentarios dejéis vuestra opinión con respeto, o no, como queráis. Y también, pues obviamente si queréis dejar un me gusta, pues yo agradecido, no os voy a poner una cifra porque evidentemente no me gusta lo que vi hoy. Y no me gusta no solo lo que vi del Sporting, sino muchas cosas. Porque sí, ElOpi es un llorón, está siempre igual con los árbitros, que si pum, que si dale, que si nunca os arbitren bien, que si patille todo, una conspiración. Pero ¿cómo coño no va a haber algo, macho? ¿Cómo no va a haber algo detrás de esto? No puede ser que sean tan malos. Me niego a pensar que el retraso humano pueda llegar a cotes tan eleváis como para que estos arbitrajes tan sumamente nefastos sean producto del azar. Esto tiene que estar de alguna manera manipulado, tergiversado, tocado por la varita del demonio, algo porque no y es normal que siempre pase lo mismo con el Sporting. Y no, no nos pitaron ningún penalti en contra Dudosu ni nos dejaron con 10, pero es que la primera parte el árbitro dedicose a pico y pala a dinamitar el sistema del Sporting. Porque si el Sporting estornudaba era falta de amarilla, mientras que el Zaragoza tenía barra libre para dar madera. Y eso ya sí, de hecho estábamos en directo, estaba la peña del Zaragoza por el chat y decíanlo, decían, no me creo el arbitraje que nos están haciendo, ElOpi. No y es normal que nos piden así al Zaragoza porque siempre nos tienen abrasados. Estaban flipando, es que no y es normal que Mollejo calce a Hassan. Que había otro, no sé si fue el Jair o quién coño fue, tremenda cazada a Gaspi o a Otero, ya ni me acuerdo. Y resulta que Cote, en una jugada que vale, va un poco fuerte al corte porque para encima ya que tropieza con Pascanu que lo estorba, da ley de la ventaja, la jugada acaba no sé cuánto tiempo después, va a buscar a Cote. Ah, por cierto, acaba en una falta en la frontal del área que me permitirás muchísimo dudar que sea falta de Cali en esa jugada. Pero el árbitro pita la falta y, pum, busca a Cote, traca a Amarilla. Sabiendo que Cote, además, cumple ciclo de amarilles justo en el derbi. O sea, saques y a Amarilla en una jugada que das ley de la ventaja, en medio del campo, con todo el equipo atrás, de coña. Porque es que además no hay ni una entrada fuerte. Y vale, ¿qué sacáis a Amarilla? Ole tus cojones. Pero es que entonces, hasta ese momento, el Zaragoza ya tenía que llevar dos o tres. A eso ya lo que yo voy. No voy a que, uh, qué mal, siempre todo en contra el Sporting. No, ya que la vara de medir no hay la misma, joder. No hay la misma vara de medir, compañero. No puedes decirme que una falta en este grado hay Amarilla y una falta en este grado no hay Amarilla. ¿Por qué este grado te pone encima de este grado? Si esta hay Amarilla, esta tiene que ser Amarilla. Lo que no puedes hacer, ye, sacamos Amarilla en un grado menor y en los otros no saquemos Amarilla. No, 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 no. Porque eso solo hay tres opciones. O ye es muy malo y no sabes arbitrar. La segunda opción, ye que tienes algún tipo de deficiencia. Y la tercera, que me jodería bastante, ye que ye es un hijo de la grandísima... Solo es tres variables, no hay más. Total, que te condiciona, pum, Amarilla-Cote. Ala, vale, Cote ya no está en el derbi y ya te juega todo el partido condicionado. Pero es que luego hay otra jugada en la que Rivera arranca, hace una arrancada. Está conduciendo el balón en ataque. Hay uno que aparece por ahí y es que no creo ni siquiera que Rivera levante el brazo a esta altura. Quejase de la cara, no sé qué, párate la contra. Porque estabas además llegando en una jugada de ataque y Amarilla para Rivera. Condicionado Rivera, pívota defensivo. Todo el partido ya, eh, marcado. Para algunos diréis que esto que no son cosas trascendentales, que son cosas puntuales. Que bueno, que sí, que tumba, que dale. Claro, tú ponte a estar jugando un partido y que tengas el árbitro pum, pum, pum. Y que ves que te están dando cera, que te están afilando bien. Y el árbitro, nada, no hay nada, nada, no hay tarjeta, nada. Esto no se sanciona. Pues como comprenderás eso, un poco del partido sácate. Y luego, para encima, justo antes del descanso, gol en propia. En un centro, remata Mollejo, el balón iba afuera. Pero Cali, por tirarse a Cortala, tócala lo justo para colocarla a Yáñez a la cepa al palo. La semana pasada era Robert Pierre, esta semana Cali. Llegues al descanso, empieza la segunda parte. Bueno, el partido más o menos ni pa' ti ni pa' mí, ni pa' arriba ni pa' abajo. Un poquitín ahí, eh. Hay una jugada de ellos en la que lleguen, tiren, tírase Rivera al corte, toca Rivera, iba al palo, córner, tal, no sé qué. Bueno, lesiónase un chaval del Zaragoza. Que por cierto, en el segundo tiempo, lesiónase Guti. Del Zaragoza. Lesiónase, atiéndelo, sale, entra, lesiónase, está dentro del campo, hace el cambio. Luego va a lesiónase Yáñez, dos veces. Primero durante el gol, cuando el cambio. Hay dos goles en la segunda parte. Hay todos los cambios en la segunda parte. Añadido, cinco minutos. Que pa' mí mejor, en esta ocasión pa' mí mejor, eh. Sabes lo que te digo, porque a ver, 3-0, solo estaba esperando ya que acabase el partido, que no se nos lesionase nadie, que no nos expulsaran a nadie. Y tocando madera pa' que acabara rápido. Y oye, otra cosa, porque este partido nunca se iba a ganar. Pero joder, yo que sé, compañero. Lo normal no llegue que añadas cinco, vale, háztelo mirar. Lo que hablamos, que hacen un tiro y os al palo. Y tienes tú luego una jugada en la que Cote acaba de pegando ahí una ferruchada. Primero Yuka déjala de cabeza, Otero déjala de cara. Cote metió una ferruchada de locos. Paradón de Badía, que era palo 1-1. Y al larguero. A la contra de esa jugada, liámonos atrás, yo no sé qué coño oye lo que pasa ahí. Y Rivera, que mete un balón al centro. Pierre, que entre que duda como que va a llegar ahí el balón, no va con la intensidad suficiente. Mesa, adelántase y queda solo durante de Yáñez. Gol. Al minuto. Una jugada en la que Pierre deja el balón de cabeza. Yáñez, pones a cogerla, resbala y déjala en los pies. Revienta la rodilla y gol. 3-0. Y lesiónase. O sea, todo mal, compañero. Todo absolutamente mal. Virgen santa. De verdad, eh. Vaya lunes, compañero. Vaya lunes. Vaya puto lunes. De los jugadores, ¿qué queréis que os diga? Peña, yo por ejemplo hoy vi muy mal a Pascanu. Pero muy mal a Pascanu. De verdad, muy mal a Pascanu. Muy flojo. A Cali, Bilu, correcto. A Pierre, Bilu bastante flojo hoy, la verdad. Hubo otra jugada dentro del área que también como que no llega y tiren. Bueno, es que luego entró Cuba. Hizo dos paradones Cuba, ¿vale? Ya te digo que Cuba entró sustituyendo a Yáñez y el portero reserva. Cristian Joel, que yo llamo a Lucuba de aquí de 10 años. Hizo dos paradones. Uno creo que ya es Sergen Rich, que tira a pica y saca la palmeada. Y luego un mano a mano en un mal despeje de Robert Pierre, que queda ahí uno delante, tapa y parada. Que podían habernos metido cinco en Zaragoza. Pero bueno, eso ya fuera de bolos completamente y vamos, por inercia. Cote, bueno, Cote jugó dentro de lo que cabe, para mí de los mejores, condicionadísimo, chinadísimo, desquiciado. De hecho, si no visteis la rueda de prensa al final, cuando lo entrevisten a pie de campo, está mordiéndose la lengua constantemente. De hecho, dice una cosa muy clara, dice que con este árbitro siempre y así. Algo así, ¿no? Con este árbitro siempre y igual. Y bueno, como que ya no los pilla de nuevos. Por tose, porque saben que al final si abren un poco más de la cuenta la boca, pues van a meter ellos como pal zorro. Pero bueno, que Cote sabe lo que hay y bueno, pues tampoco creo que fuese de los peores, ni mucho menos. Sí que es cierto que al final ya estaba fundido, entiendo que también la cabeza, pues cuando te falla ya la cabeza, porque ya ves que el partido está destruido y todo, pues les piernes corre menos. Rivera, para mí, hizo un muy buen partido, aunque en el pase del segundo gol, y es verdad que la entama, porque si pase no lo puedes dar ahí. Pero bueno, también te digo, estaba pivotando el soluto el partido, porque Nacho Méndez estaba más adelantado y tampoco entró mucho en juego. Hassam, espero que no tenga nada, porque en la segunda parte entró cojeando. O sea, entró literal al descanso cojeando, porque lo frayaron a hosties, y aún así fue el más vertical del equipo. Gaspi, que apareció solo en un tiro desde fuera del área, que bueno, pues sale ahí un poquitín desviado, pero poco más apareció. Y Yuka y Otero, que lucharon, corrieron tal y cual, a Yuka hoy metieron y una pila hosties. Yuka, ¿sabes qué hoy metieron y hosties? Porque no se tiró. Yuka cuando y meten hosties de verdad, no se tira. ¿Sabes lo que te digo? Yuka cuando meten hosties de verdad y cuando se levantan. Y hoy metieron y una pila codazos en saltos de cabeza, que no pitaban nada, no pitaban nada, no pitaban nada. Escandaloso. Y Otero, bueno, luego acabó jugando en banda, pero bueno, lo mismo. Entró Roque Mesa, que bueno, metió un poquitín de estabilidad en medio del campo. Entró Varane, que creo que hizo buenos minutos pese a no tener esa continuidad, que yo creo que va a tener que llegar ahí, porque es que tiene que jugar Varane. No entiendo lo de que Varane no tenga minutos en este Sporting, o al menos algún minuto más. No te digo que seas titular, pero coño, el año pasado fue clave para salvar al equipo y este año de repente no juega nada. No sé, cosas mías eran, no del entrenador. Cristian Joel, Cuba, que lo que tuvo que hacer hizo lo de puta madre, salvó dos goles. Y Mario González, que la única que tocó, pues acabó en un tiro a puerta. También entró Fran Villalba, que intentó enganchar algo por dentro, pero bueno, Zaragoza en cuanto ya ven tranquilos en el marcador y demás, cerravense muy bien, plegaban atrás, no había problema. Jornada de mierda, peña. Hoy era un partido clave para no descolgate de la zona alta. Realmente no te has descolgado, me explico, porque creo que del primero al décimo segundo debe haber como 8, 9, 10 puntos. Estás ahí, que si pierdes dos partidos caes, si ganas dos partidos vas a enchufarte arriba. Pero coño, es que ahora habéis caído al séptimo puesto, si no me equivoco. Si ganabas creo que te enchufabas a tercero otra vez. Y un poco putada por eso. También es cierto que contra Zaragoza creo que 112 o 115 partidos que jugamos en la historia contra ellos. En la Romareda creo que ganamos 3, o sea que tampoco teníamos mucha históricamente chance de ganar, pero al final eso tampoco hay una cosa que me afecte. Pero bueno, era un dato que escuché esta semana y que parece que llegue verdad. Y ahora llega el sábado el derbi. No veo que va para arriba. Con Carrión mejoraron bastante los registros y un Sporting que ahora mismo estamos un poco tocados, la verdad. Yo al menos veo al equipo que todo lo que teníamos antes de solidez defensiva, ahora parece que nos cuesta mucho más. Y necesitamos volver a ser compactos y fuertes. Pero bueno, a ver que M a R. Para el derbi no vamos a tener, si Yáñez está lesionado, no tenemos a Yáñez. Mejor portero de segunda, no tenemos a Cote, mejor lateral de segunda. No tenemos a Guille Rosas que está lesionado, no va a atar Campuzano. Igual vuelve Insua, igual, que no está claro. Veremos cómo capea esto. Eh, mar. Pero bueno, ya lo que hay. En la rula no me pregunten, apunten. Y a mí personalmente lo que más me jode es llevar como un partido que podía ser perfectamente competido, perfectamente chingón. Pero revienta el árbitro en la primera parte. Es que te destroza. Psicológicamente, anímicamente, a tarjetes, todo. Pero ya lo que hay. Así que nada, compañeros, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Si vais a ver el derbi el sábado, ponédmelo ahí. Yo iré al recibimiento del equipo y estaré por allí tomando unos basucos más de putuchil que otro poco antes de entrar al templo. Que todavía queda mucha liga, compañeros. Si llegaste hasta aquí, en comentarios ponme, no nos engorilemos. Porque si os acordáis, vos lo dije, ¿eh? No quiero un gorilame, no quiero un gorilame, que luego pasa lo que pasa, que tiene que venir el bache, no quiero un gorilame. Pues ahora está aquí el bache. El bache está pegándonos duro. Dos derrotes consecutives. La primera en casa el otro día contra el Racing de Ferrol y hoy otra. Cuidao, cuidao. Ahora hay que tener testa, calma, mente fría. Y el sábado a por el derbi. A por los tres puntos en el templo. Simple. Un abrazo fuerte, que tengáis buena semana, ¿vale? Que aquí, ¿eh? Sí, sí, lo que queráis. El Sporting, el Zaragoza, el que jugó, el que perdió, el que ganó, el que empató. Pero tú y yo, ¿sabes lo que tenemos que hacer mañana? Currar. O tú a lo mejor tienes que ir a la universidad o al instituto, ¿eh? Yo a tirarte este país de pelamangos. Hay que cotizar, hay que cotizar, no hay más. Venga, un abrazo. Chao.